De los temas que ustedes hicieron éxitos, se los enviamos, los pinches content Si piensas que te estoy haciendo daño, en este mismo instante yo me voy Personas como yo salen sobrando, no quiero ser por causa de tu llanto Jamás me enseñé a amar eterno de malo, la culpa es del maldito corazón Sobrado como otro desbocado, aquello en los sucesos de la flor Perdóname por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte, mimarte, adorarte, perdóname por el abuso a tu persona por favor Quiera Dios que los años te curen las heridas Que te causo mi amor Música Jamás me enseñé a amar eterno de malo, la culpa es del maldito corazón Sobrado como otro desbocado, aquello en los sucesos del amor Perdóname por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte, mimarte, adorarte Perdóname por el abuso a tu persona por favor Necesitas un hombre que no sepa quererte Que se no puedo ser yo Otra 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 Y en esta boca cuando me miran y me besan con la locura en la cabeza Lo que te amo se me nota cuando tu cuerpo me probona Se miran lenguas en mi cara y soy el dueño de tu mirada ¿Cómo negar que eres mi mundo si no quisiera ni apartarme ni un momento De tus encantos que me traen enamorado, afortunado ser el dueño de tu tiempo? Lo que te amo se me nota en estos ojos y en esta boca Cuando me miran y me besan con la locura en la cabeza Lo que te amo se me nota cuando tu cuerpo me provoca Se miran lenguas en mi cara y soy el dueño de tu mirada Lo que te amo se me nota en estos ojos y en esta boca Lo que te amo se me nota en estos ojos y en esta boca